Ya verás Cuando me aleje De las noches de insomnio y soledad Sentirás Cuando te dejes Que mi amor te hace falta Y sufrirás Ya sabrás Que en esta vida No es lo mismo Que llores Que hacer llorar Entonces Cuando me pierda Vas a buscarme Pero ya nunca, nunca Me encontrarás Ya sabrás Que en esta vida No es lo mismo Que llores Que hacer Llorar Entonces Cuando me pierda Vas a buscarme Pero ya nunca, nunca Me encontrarás No es lo mismo 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 Cuando me pierda